Este Youtube está como aquí un nuevo canal para Youtube, ahora es la puerta, a la puerta me asusté, cara loca, si me aparece un videote y mi cara loca Voy a poner un hola, voy a poner un hola, voy a poner un hola, un hola voy a poner, ahí está, hola Ay coño, me estoy asustando Yo soy inocente, no me hagan nada, yo soy inocente, lo siento, yo soy inocente No me llora Pulis se queda, no se queda esta, pero no me interesa Me mataron, coño Ah, un veterano, pinches putos Y, acá arriba la cabeza Pues está todo oscuro, coño ¿Qué pasó? Pues te mataron, pinche jota ¿No te das cuenta? Ay Salí como una vieja Jajaja Cállate Wow, esta casa es gigante ¿Quién es esta casa? ¿Eres tu mamá? Nada Eso no lo dije Dí que le doy el chiquillo A ver, a ver, ¿qué está jugando? A ver, a ver Vos te llamas un momo, un meme Dice, a ver, jajaja, a ver otra vez, no me quiero oír No se No, no se Ese mani ¿A cuál me voy? Al de la... Diego o el de Ramanoseca No, al de Ramanoseca No, Dios mío, no sé. Me estoy lluniendo. La, 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 la. Me cayó. Ya me está cargando Lo mataron, güey Está lleno el fuego, Mili Está lleno No, mentira Sí, perro Sí, perro Eléjense de mí Eléjense, eléjense Eléjense, pero Me dice acerca a mí nadie Brisa Brisa Aléjate Brisa Me van a unir seguro en otro juego A ver si estás vos Creo que he visto un hombre Está Cosio Creepypasta Sí, ahí estoy yo Si está él, sí Juega Germán No creo que sea eso A ver Germán Ay, qué tal Juega Germán A ver si me fijas No, alguien decía Juega Germán No, Germán no tiene números Re Re No, mi amigo, no es hora No, mi amigo, no es hora Yo no creo que es mi pasta Está muerto No, tengo miedo Guachos Yo no tengo miedo Puta, no me mates Yo soy inocente Quiero estar en un video Ahora sí Pero yo era Soy inocente Soy inocente Apenas entraste y ya te mató Apenas entraste y ya te mató No, estamos jugando el gozo en Roblox Y apenas entró yo No, me maten a mí Yo soy inocente Yo soy inocente Me mataron Me mataron Jaja, te mataron Lee mis comentarios Lee mis comentarios ¿Quién? ¿No ves que se me mataron? A mí no lo veo Pues te botan No sé, me mataron Blablablablablablablablablablabla Yo no lo veo Yo no tengo Ok A mí se llama Minecraft Pepe Yo no sé que sea pene ¿Pene? ¿Dónde la viste, cabrona? Vos o cabrona Estás casi Ah, nos mataron Pinches putos Jajajaja No me acostaron allí En los bancos ¿Y por qué no se te mataron? Pinche cabrona Y con emojis ¿Escucharon un u? Sí, lo maté yo ¿Vos estás matando? Sí ¿Y yo puedo matar? No ¿Y por qué te tienes que tocar, cabrona? Matarme Matarme Ya me mataron a mí Matarme Ya me mataron a mí ¿Por qué puso a alguien? Hola, rama No se cae Hola, puta Eh, tenés Mismo pelo Mismo ropa Solo que yo soy flaca Vos o gorda Y vos tenés lente Sí, obvio Y yo tengo una cara hermosa Los lentes me quedan bien Y vos tenés collar Y yo soy más blanquita O más morosa Obvio Porque la bolsa Me compré créditos Papá, una, güey Me lapé la puta No, yo no fui Solo estoy leyendo Mamá no se cae ¿Por qué era más gorda que yo? Ah, Mili, cásate ¿Ahora se puede entrar? Cásate, Mili O te pego No me puedes pegar Sí, te pego ¡Ah, me pegó! Oh, pucha, te salí del juego Ah, vamos En vez de tocar reiniciar Personajito que salir Voy a tener que esperar de vuelta ¿Que saliste del juego? Sí, sin querer Y entré de vuelta Y eso es lo que estoy haciendo Pero primero me voy a dictar Mamá, vente conmigo Avatar Avatar Quiero quizás una noche loca Merti poca ropa Soy como una tonta Ya ponemos ¿Cuál es el collar? Sí Melissa, ¿cuál es el collar? Haces te oro para el curso Lentes Yo me voy a cambiar de pelo Está todo oscuro A la verga Ja, 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 ja Estamos en invierno Me pongo un pantalón Estoy sin ropa abajo Se me ve el culo No es que me lo permite Se murió No Ya me matan a mi Ya falta poco y me han matado a mi Ah, puta Ahora si a jugar Yo soy mas diferente ahora No soy igual Más de cinco minutos no puede grabar Digo quince ¿Qué? Más de quince minutos no puede grabar Porque un día grabé más de quince minutos Y no me dejó Bueno Salir Uy, se puso todo negro Se puso todo oscuro Alguien lo disparó y se pum ¿Es el juego de terror? Sí Bueno, no me asusto Eh, mira como chupó el dedito Me voy al lado de la esposa Uy, miren, miren, miren ¿Y cómo es la imagen? Me mataron, coño Me mataron Ya vuelvo Ya vuelvo Hola, hermano Muy bien Ya volvimos Compadre Uy, ya volv... ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, güey? Uh, sí, allá Uh, por favor Sí, ¿viste? ¿Por qué? Ni... no sé ¿Por qué? ¿Y quién está matando? ¿Por qué? Me pareció algo de una pistola Sí Yo no tan crepispasta ¿Uso cero? ¿Eh? Yo no tan crepispasta ¿Uso cero? Eh, no sé ¿Por qué? No tengo nombre Eh, a... Otra vez negro Sí Ah, yo me veo sentada Por eso te matan Muchos españoles hay acá Güey, Brie Alguien puso No tengo nombre Y alguien le respondió Respondió Por eso te matan Qué hijo de... Qué hijo de puta Yo tengo un arma Ah Ok Ahora verás Puse yo un arma Ah, ¿por qué te mataron? Sí No sé ¿Por qué? Maldito La Hijo ¿Por qué te enojaste? Milly Bueno, eh Aquí se ha acabado el video Espero que lo hayan disfrutado Comenten Qué les ha parecido Este... Este juego Este juego de terror Y... Espero que me vea mejor Por acá Por acá Por acá Por acá En el próximo video Vamos a jugar Al que tengo que matar Los monstruos El área 51 Y bueno Comenten Den like Y suscríbanse Bye 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 Bye